Música Sí, así es, ustedes se habrán enterado que nos llovió en menos de un mes aproximadamente 650 milímetros y eso ha provocado que este bajo se negara totalmente como nunca lo hemos visto, ¿no? Así que, y bueno, ahora con un poco más de optimismo, de más fe, de poder ver que las empresas ya empezaron a hacer el alteo que era tan necesario para toda nuestra zona Acá estamos haciendo un alteo de la progresiva 104-200 a la 105-750, son 1500 metros que vamos a levantar ahí el bajo con un pedraplén de avance para poder ir avanzando hacia el otro margen Una subbase y base con una carpeta de 4 centímetros de espesor y se le van a colocar guardarray en ambos márgenes del alteo Esto es una ruta de una importancia muy grande para todos los noroestes de la provincia de La Pampa Sur de San Luis Y así que es muy usada Hemos podido construir caminos alternativos, pero es necesario Es la columna vertebral del noroeste, digo yo No a esto, pero es necesario Gracias.